Esta impresora procesa 100 páginas por minuto, realiza una impresión láser en 5 tipos de papel y produce imágenes a todo color de alta fidelidad. Con este equipo, el sistema editorial y difusión de investigación perteneciente a la editorial de la Universidad de Costa Rica apuesta por la calidad y la cantidad de sus impresiones. Representa un salto de calidad y un salto de eficiencia. El equipo actual es un equipo, como se sabe, de impresión digital, que es básicamente una gran computadora, que tiene, como todas las computadoras, un tiempo de vida corto. Esta impresora Xerox 1000 puede grapar, poner grosores y lograr una impresión sincronizada. Entre las ventajas que se tiene ahora con el equipo es su alta velocidad de producción, lo que nos permite dar plazos de entrega aún menores a los que teníamos antes, mucho menores. Además del plazo de entrega, también nos permite imprimir mayor variedad de papeles, ya que tiene capacidad de imprimir papeles desde muy bajo gramaje, 60 gramos, hasta papeles muy gruesos, como 350 gramos. Esta impresora de 8 metros de largo y 3 de ancho permite imprimir revistas, libros, calendarios y tarjetas de presentación, entre otros productos impresos. La máquina es más fácil de trabajar, pero es mejor calidad. También debemos saber cosas de color, no solamente cualquier persona no puede manejar la máquina. Este equipo del Sistema Editorial y Difusión de la Investigación Editorial de la Universidad de Costa Rica funciona con tecnología avanzada, que permite obtener una impresión de alta calidad, por lo que ayudará a disminuir los tiempos de impresión de la editorial.